Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo en dónde estén. Bueno, en la sesión de hoy, vamos a hacer una breve introducción y ya vamos a comenzar. Vamos a tratar de ver los pares cruzados, es decir, todos aquellos en donde no interviene la moneda de Estados Unidos, el dólar. Vamos a hablar un poquito, en general, de cuáles son las grandes diferencias que hay entre estos pares cruzados y los tradicionales, los comunes, los más operados. Y luego vamos a tratar de ver, si nos da el tiempo, algún análisis gráfico de cada uno de ellos. Un poco entender cómo se mueven viendo a partir de la historia de cada uno, el recorrido que han hecho a lo largo de este último año. Este, con grandes movimientos a partir de la crisis financiera internacional. Bueno, la sesión del día de hoy está siendo grabada. Este, veo que hay mucha gente, caras nuevas. Gracias a todos por participar. Y cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier pregunta que quieran ir haciendo, no duden en escribirla, siempre que sea posible, será respondida en tiempo y forma. Bueno, sin más, vamos a hablar propiamente dicho del tema de hoy. Esto de los pares cruzados. Como decimos antes, ¿cuáles son los pares cruzados? Todos aquellos en donde no interviene el dólar. Es decir, los más conocidos, los más operados, suelen ser el par euro-yen, libra-yen, el euro-libra. Esto de los más conocidos, pero también todos aquellos en donde no intervenga el dólar pueden caer en esta categoría. También existen algunos exóticos que son menos transados, o aquellas monedas de países que no tienen una relevancia tan importante como los que solemos ver en todas las plataformas para operar. No hay muchas diferencias con los pares tradicionales. Si bien tienen vida propia, tienen sus propios niveles de resistencia, de soporte. Uno les puede aplicar el análisis técnico tal cual fuera el euro-dólar, por ejemplo, al par libra-yen, sin ningún problema. Debería poder ser posible. Si bien hay algunas diferencias, el análisis se puede hacer sin ningún tipo de problema. Una de las principales diferencias es que hay pares que suelen mover muchos más puntos diarios, suelen tener una volatilidad mucho más grande que otros, y también que los pares principales. ¿Cómo se mueven los pares cruzados? Por ejemplo, tomemos el caso de libra-yen. Este par, si nosotros, tiene una relación implícita con dos pares, que es el par libra-dólar y el par dólar-yen. Si el par dólar-yen se mantiene estable y se produce un salto en la cotización de la libra con el dólar, aquí vamos a tener un salto muy grande en este par cruzado. Porque uno está estable, el yen está estable y la libra está subiendo. Entonces, este par tiende a saltar mucho. Más aún, si tenemos una suba en el par euro, perdón, dólar-yen y una suba en el par libra-dólar. Allí sí ya este par muestra todo su potencial y se dispara, la verdad, con movimientos que en horas pueden llegar a los 400 puntos en determinadas circunstancias. Aquí ya vamos a ver si lo podemos ver un poquito para que se entienda de qué estamos hablando. Lo que están viendo en pantalla es un gráfico de día, cada vele hace un día, del par libra-yen. Y si vemos ahí en estos últimos, desde la caída que tuvo el día miércoles, jueves y viernes, el par cayó mil puntos en tres días. Para que se den una idea de la magnitud que tiene el par y cómo se mueve. Aprovecho que John pregunta qué vamos a hacer para operar estos pares. Estos pares son perfectamente operables. Simplemente hay que tener en cuenta un tipo de cuestiones y particularidades. Primero y principal, antes de operar, conozcan al par. No es lo mismo operar este par que operar, por ejemplo, el franco suizo, el cruce del euro con el franco suizo, ya que sus recorridos son distintos, la volatilidad es distinta y suelen tener movimientos en distintas circunstancias. Entonces, antes que nada, antes de operar un par, no se larguen así como así a comprar y vender de determinados pares. Es lo que por lo menos yo les recomiendo sin antes conocerlos, sin antes haberlos seguido por un periodo de tiempo. ¿Por qué les digo esto? El par Libra-Gen, el que estamos viendo en pantalla, tranquilamente es operable. De hecho, da posibilidades muy importantes, como ustedes vieron, de recorridos. Pero, al ser un par mucho más volátil, tienen recorridos mucho más grandes. Si rebota en determinado soporte o resistencia, el rebote tiende a sobredimensionarse. Y si lo tomamos como si fuera, por ejemplo, el euro dólar, con el mismo nivel de apalancamiento, los mismos criterios para fijar stops y toma de ganancias, puede que nos vaya muy mal. ¿Por qué? Porque nos vaya muy mal. Por un lado, si no usamos stop y tenemos el mismo nivel de apalancamiento, ponemos en peligro una gran porción de nuestro capital. Por otro lado, al ser mucho más volátil, generalmente necesitamos una mayor flexibilidad. Es decir, por el lado del stop, no ponerlo tan cerca, ya que pequeños rebotes nos sacan fácilmente de nuestra posición. Supongamos que entramos a la venta y de golpe, en un periodo pequeño, la Libra sube frente al dólar unos puntos, el dólar sube frente al Yen también unos pocos puntos. Entonces, tomen en cuenta que esto va a repercutir fuertemente sobre este par con un alza muy importante y que generalmente nos puede llegar a sacar nuestra posición y que cinco minutos después el par ya vuelva hasta por debajo de nuestro punto de ingreso. ¿A qué voy con esto? Que hace falta ser un poquito más flexible y esa flexibilidad tal vez implica entrar menos apalancado con este par, por lo menos en cuestión. También con el par Eurogen, suele ser un par que mueve muchísimos puntos por día, pero yo creo que el más volátil de todos, por lo menos de los pares cruzados más operados, más conocidos, es sin lugar a duda el par Libra-Yen por excelencia. Más que nada, creo que en estos últimos días lo ha demostrado. En la época de la crisis financiera, si lo vemos más aquí, si bien parecen velas pequeñas, recordemos que estamos en gráfico de día, fíjense esta vela, un movimiento de dos mil puntos en un solo día, para que tengan una noción. Pueden ser, sí, está bien, ustedes dirán dos mil puntos a favor, sí, pero también pueden ser dos mil puntos en contra y en un solo día semejante cantidad de movimientos obliga a tener una precaución extra. A su vez, bueno, los pares, si bien generalmente hay una correlación entre muchos de ellos, generalmente el par Libra-Yen tenía una correlación positiva con el par Euro-Yen, en los últimos días no se han puesto de manifiesto, se han notado unos pequeños cambios, este cruce ha quebrado, importantes niveles de soportes, mientras que el Euro-Yen todavía los mantiene. Es decir, todo esto, lo que les quiero comunicar es que cada uno, al margen de tener una correlación positiva, ya sea con otro cruce o con el mercado de acciones, tiene en el fondo una vida propia. Y que esa vida propia hay que tenerla en cuenta antes de operar. ¿Cómo lo hacemos? Viéndolo el par, trabajándolo, haciéndole los mismos estudios que si estuviéramos operando con los pares principales. Esto que se entiende. Y es más, en realidad te exigiría un estudio extra dada la volatilidad del par y el riesgo que implica. Pero bueno, si somos inversores precavidos, no deberíamos tener ese problema y aplicaríamos la misma cantidad de estudios a todos los pares. Pero bueno, son cuestiones que yo por lo menos les recomiendo. Josué pregunta, según su opinión es mejor operar en estos pares. No sé si es mejor. Para mí el mejor par para operar es tal vez con el que tú más lo conozcas, con el que más estudios hayas hecho, y que esos estudios mejores resultados te hayan dado. General, personalmente, me parece que hay en determinadas circunstancias que es bueno operar los pares. No siempre. Hay veces que el mercado se va perfilando de determinada forma y que las oportunidades están más claras o generan una posibilidad de ganancia mejor que en otras. Y en aquellos casos es donde, ahí te diría, sí es bueno operarlo. No sé si mejor que operar otros pares, porque eso lo determina la circunstancia del momento. Hablando en general, también depende de tu nivel de soporte al riesgo, de tu capital, de tus niveles de apalancamiento, y de los pares en cuestión que estés planeando operar. Y cada par también tiene su sorpresa. Por eso es que por ahí es más difícil operar estos cruces, ya que es imposible seguir, por lo menos para mí, tantos pares al mismo tiempo. Pero si sigues uno en particular y todos los días lo miras y le haces el análisis, ¿por qué no operarlos? No sé si mejor o peor, pero digo por qué no. Si haces el estudio, sabes que te da posibilidades, que puedes ganar, ¿por qué no operarlos? Lixer pregunta, ¿los pares cruzados pueden llegar a cambiar? No entiendo bien la pregunta. Si te refieres a las correlaciones que hablábamos antes, sí que pueden llegar a cambiar. Fíjate que lo que es, generalmente, bueno, esto se debe al cambio también en el dólar yen, pero la mayoría de los cruces que habían caído desde septiembre hasta marzo y que luego comenzaron su recuperación, tenían una clara correlación positiva con el mercado de valores. Y si bien es ahora el par en pantalla, Libra-Yen, ves que en los últimos meses, desde principios de agosto, ha comenzado un proceso bajista muy importante. Que nada se relaciona con la suba que hemos tenido en las acciones en este último tiempo, alcanzando máximos para el 2009. Ahí sí hubo un cambio en el par cruzado, pero no sé si te refieres a este tipo de cambios u otro tipo de modificaciones. Jack pregunta, ¿el oro y el petróleo se vinculan de algún modo con algún par cruzado? Lo que tiene que ver con las commodities, afectan generalmente a la moneda de determinado país. Así como podemos decir que el oro afecta a Australia y que el petróleo, no sé, afecta a Canadá, pongamos. Sí va a afectar todo esto a todos aquellos pares cruzados en los cuales intervengan estas monedas. Es decir, no es que hay un activo que se relacione específicamente con determinado par, sino que yo personalmente ataría más el commodity a la moneda del país que afecta y allí a todo el resto de los pares que incluyen a esta moneda. No sé si te queda clara la explicación, Jack, pero bueno, por lo menos es como yo supongo el análisis. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos en la sesión de esto de los pares cruzados para verlos comprendiendo un poquito más, tengan en cuenta que tienen una relación muy grande con otro tipo de pares. Si estamos hablando para seguir con el ejemplo del par Libra-Yen y decimos que tiene un objetivo alcista, por ejemplo, en 170, estoy tirando números así un poco exagerados para que se entienda a lo que voy, que este par llegue hasta determinado nivel tiene una implicancia dentro de otros pares en precios. Por ejemplo, para que este par llegue hasta 1.70 con el nivel que tiene hoy el par Dólar-Yen, supongamos que se encuentra alrededor de 89.00, esto implica que la Libra-Dólar debería llegar hasta 1.90, para que nos demos una idea. Es decir, si queremos ver que este par llegue a 1.60, a 1.70, perdón, o de vuelta hasta 1.62 para hacerlo un poquito más realista, fíjense que, aquí estoy haciendo un pequeño cálculo, para que el par vuelva a 1.60 a la Libra con el nivel actual del Dólar-Yen, debería saltar hasta 1.80 frente al Dólar. Este tipo de cuestiones sirven un poco si estamos operando a largo plazo, que sirven al análisis, decir, bueno, si este par tiene que llegar hasta determinado nivel, implica que otros pares, sobre todo los principales, muestren estos niveles de precios, o se muevan de determinada forma. Esto es importante tenerlo en cuenta, como les decía antes, sobre todo si se opera en a largo plazo, o si, por ejemplo, estamos posicionados, comprados, en este par, en el que estamos viendo, en la Libra-Yen, y el par Libra-Dólar se está aproximando a una zona de resistencia muy importante, que tal vez me frene la cotización de la Libra por un momento, y si a su vez el par Dólar-Yen tiene una cotización bajista, puede generar un problema. Y este pequeño análisis es un extra más a la hora de la operación, a la hora de, tal vez por ahí, aumentarnos las probabilidades de tener éxito con la misma. Si bien en el fondo, tal vez la decisión venga por cuestiones técnicas, no descartemos nunca ver las cuestiones técnicas en los pares relacionados a los cruces que estamos operando. En este caso, pues estamos viendo Libra-Yen, pero si, por ejemplo, estamos hablando de euro con el franco suizo, ver que está haciendo el euro con el dólar, y ver que está haciendo el franco suizo con el dólar, o con otro par también, se puede ver. Pero generalmente lo mejor es vincularlo con el dólar también, ya que es los pares más importantes. Lixer pregunta, ¿Hay pares que son casi gemelos? ¿A qué se debe esto, Matías? Bueno, creo que en los últimos tiempos han quedado pocos gemelos gemelos, muchos se han independizado un poco los pares, pero sí todavía podemos seguir viendo muchos que se mueven muy parecidos. Y esto sucede que el mercado en sí puede seguir una misma directriz. Hoy en día, en este último mes, el dólar estaba muy débil, entonces todas las monedas suben en contra del dólar. Y de allí ya te da un indicio de que todas están subiendo. Y si estamos analizando dos pares, ¿cuál va a subir más que el otro? Bueno, el que esté subiendo frente al dólar a una velocidad mayor, va a permitir marcar una pequeña diferencia. Pero generalmente hay una correlación positiva entre muchos pares, pero difieren principalmente en la velocidad. Esto de velocidad es lo que te decía de que, supongamos que estás analizando dos cruces, uno que involucra al dólar australiano y otro que involucra al dólar de Nueva Zelanda, seguramente aquel que esté subiendo con más fuerza frente al dólar, su cruce también va a estar subiendo con más fuerza. No sé si queda claro, me parece que no estoy siendo muy claro. Tomemos por ejemplo de vuelta el dólar de Nueva Zelanda y el dólar australiano. Los dos están subiendo contra el dólar. Y si tomamos el cruce entre dichas monedas, va a favorecer aquella moneda que esté subiendo con más fuerza frente al dólar. Si esto lo trasladas al resto de las monedas, ves que por esto es que hay una relación entre todas en general en el mercado. Excepto cuando se producen algún tipo de cambio en las correlaciones. Recordemos que antes no, hace no mucho tiempo, cada vez que las acciones subían y se recuperaban, el dólar tendría a subir frente al yen. Pero a partir de determinado momento, el yen respetó su tendencia bajista, alcista frente al dólar, y no siguió mucho más tiempo, por lo menos las acciones en Estados Unidos y en el mundo en general, R y reinició sus movimientos bajistas. Esto generó un fuerte cambio también en muchos pares, que se venían moviendo de una forma y pasaron a moverse de otras. Hubo cambios en las velocidades, por lo cual algunos pares cayeron más que otros. Ya vamos a ver el caso del franco suizo con el yen. Mientras todos los cruces que involucran al yen estaban quebrando importantes soportes que mantenían una caída generalizada del yen, el franco suizo la seguía manteniendo. Pero bueno, a principios de esta semana no lo pudo mantener más y estimo que con los movimientos de hoy la fuerte caída del franco más que los confirmó. Me salteó una pregunta de William, que dice, la recomendación sería concentrarse en un par como Libra-Yen y sus pares cruzados. La ventaja es, según la primera, sabemos cómo van las otras dos. Está bien. No necesariamente. Aparte, en el momento sí sabes cómo están los otros dos, pero tú lo que tienes que buscar es ver qué es lo que va a pasar al futuro o cuáles son los probables objetivos. Primero, analiza el par cruzado, sí, en cuestión. Eso sí está, lo comparto totalmente. Y después, como un anexo, como una ayuda extra, puedes ver los pares asociados, le pongamos en esa forma. No te bases únicamente en los asociados, sino que aplica todos tus análisis al par que estás viendo. Ya sea si te basas en una estrategia de medias móviles, si te basas en una estrategia de ADX, en lo que sea. Utiliza más que nada y principalmente esos y después estos anexos. Pero ten en cuenta y estudia cada par. La vida de los pares a partir de la crisis financiera cambió bastante. Si lo vemos aquí, por lo menos en LibraGen, vemos cómo antes tenía, ahí vemos en el año 2005, 2006, hasta mediados de 2007, tenían recorridos bastante pequeños, bastante normales, tal vez seguían más fácil una tendencia. Y a partir de la crisis, antes de la crisis financiera, pero bueno, cuando se sintieron los primeros imbronazos a partir del año 2007, esto cambió, se transformó en un par muy volátil, casi en línea con lo que sucedió en todo el mercado. Volveremos a la normalidad de antes. Es pronto saberlo, lo que sí en los últimos meses ha disminuido un poco los recorridos. No son lo mismo que eran durante octubre y diciembre del 2008. Pero esta semana y la semana pasada nos dieron una lección un poco este par de que la volatilidad siempre puede volver y que hay que tener mucho cuidado cuando se operan este tipo de cruces. Para que vean la diferencia entre uno y otro, vamos a ver ahora otro cruce entre el euro y el franco suizo. Para ver a grandes rasgos las grandes diferencias que puede haber entre uno y otro. Lo que estamos viendo ahora es el cruce entre el euro y el franco suizo. Este par, a diferencia del anterior, se mueve muy poco, muy, muy poco. los movimientos diarios rara vez superan los 70 puntos, rara vez. Pero aún así, siendo este par tan calmo, durante la crisis financiera tuvo sus momentos de gran volatilidad y ahora la tiene por las posibles intervenciones del Banco Nacional de Suiza, que no quiere ver este par por debajo de la línea de 1.50, pareciera ser el límite de la intervención, pero bueno, hoy hemos tenido un salto que habría que ver a qué se debió. En definitiva, qué les quiero decir con todo esto es lo que decíamos antes, de que cada par puede tener su vida propia y es bueno si uno los va a operar, seguirlos, ver qué nos están mostrando y conocer sus particularidades. En este par es interesante, por ejemplo, saber eso, saber que es un par que se mueve poco, lo cual por ahí permite hasta tomar una posición a más plazo o con más lotes, etcétera. Uno lo sabrá acorde a sus estrategias. Fíjense que desde marzo se ha movido en una banda de 350 puntos y desde agosto la banda ha sido de 180 puntos, no ha salido de eso, lo cual es, queda a las claras la poca volatilidad que tiene este par, pero sin embargo, como ven esta vela acá fuertemente alcista, esto fue una intervención por parte del Banco de Suiza comprando euros para hacer saltar la cotización. ¿Por qué? Porque el Banco de las autoridades suizas más que tomar en cuenta el par franco-suizo-dólar que debería ser lo que uno tal vez por ahí piense rápido, que tome en cuenta no, se basa más que nada en este cruce y las intervenciones en este cruce también obviamente que influyen la cotización del franco-suizo con el dólar, o sea que tiene que tener necesariamente una relación, nunca puede existir un desfasaje entre un par cruzado y el resto de los pares, esto sépanlo, nunca van a encontrar por ejemplo este par cotizando en 1.60 con los precios actuales del euro-dólar y del dólar franco-suizo, eso no puede suceder jamás, si no sería muy fácil obtener dinero, compramos franco, con los francos compramos euros, con el euro compramos dólar y volvemos a comprar de vuelta franco-suizo y tendríamos muchos más, lo cual no es lógico y nunca lo van a encontrar, siempre tiene una relación con el precio de sus pares como le decíamos antes, asociados. A su vez aquí también tenemos otra super, una sucesión de tres velas alcistas que fue cuando el banco intervino por PNB y que anunció que no iba a permitir tener este cruce fuertemente apreciado para favorecer al sector exportador de Suiza, que es una economía que depende bastante en sus exportaciones. Otra cuestión a tener en cuenta al operar los pares o al analizarlos que es que tiene una cierta relación con las distintas sesiones a lo largo del día. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo durante la sesión asiática volviendo al par Libra-Yen, la Libra generalmente suele permanecer estable frente al dólar y frente al resto de los pares y no se mueve mucho, en cambio el Yen sí se suele mover. Bueno, tengamos en cuenta que en el par cruzado Libra-Yen mientras dure la sesión asiática tal vez tenemos movimientos más guiados por lo que haga el Yen que por lo que haga la Libra. Y si luego una vez iniciada la sesión europea y su continuidad en la sesión americana esto se da al revés, es decir, que el Yen tiende a calmarse y la Libra a realizar movimientos un poco más recorridos más largos, entonces quien lidere los movimientos en la Libra-Yen tal vez pase a ser la Libra. Bueno, esto no ha sido muy común en los últimos tiempos ya que se han movido prácticamente todos los pares en todo tipo de horarios. Sí hay veces que una moneda el Yen suele estar mucho más calmo que la Libra. Como pasó bueno, hace unos días que el Yen se mantenía en rango frente al dólar sin poder superar determinadas zonas y la Libra no hacía más nada que caer. Esto generó una fuerte caída en el par. Que si bien luego rebotó y se recuperó generó un importante recorrido bajista. William dice pensé 1.2.00 no sé a qué te refieres. Estoy leyendo las preguntas les pido disculpas a John que había dejado una pregunta que no había leído que dice hay pares en donde es muy difícil a veces trazar líneas de tendencia por su ruido por ejemplo euro dólar nueva senandés. Es cierto estos pares generalmente los que son más volátiles por la configuración de cómo están armados suelen tener muchos movimientos y por ahí muchos ruidos y es cierto se puede hacer un poquito más difícil trazar una línea de tendencia si bien nunca vamos a encontrar ningún par líneas exactas los precios no van a frenar exactamente donde nosotros lo tengamos estimados pero si es cierto que a veces suele haber mucho ruido sin embargo pese al ruido vamos a ver ahora el euro yen lo mismo es posible trazar y tomar en cuenta determinadas cuestiones hay un nivel me parece muy importante que es entre 131 por ejemplo en este par el euro yen que si bien por cuestiones de ruido momentáneamente vemos que lo quiebra en sentido descendente espero que lo puedan ver para eliminar ese ruido para no no considerarlo del todo tenemos que tener en cuenta podemos utilizar otro tipo de herramientas por ejemplo en lugar de esperar el quiebre podríamos esperar la confirmación del mismo como lo hacemos y bueno con algún cierre diario significativo con algún cierre por debajo del precio mínimo de la sesión anterior ese tipo de cuestiones nos pueden ayudar a eliminar el ruido que a veces se producen y también por qué no hasta a veces podemos operar con estos ruidos si operamos de una con el quiebre que nos dé unos pocos puntos y inmediatamente nos vamos del mercado con esa ganancia sin esperar un mayor quiebre por qué digo esto porque muchos pares cruzados que mueven muchos puntos los rebotes suelen ser muy fuertes y si bien entramos con todo el análisis previo puede que el rebote nos deje muy rápidamente afuera de la operación espero que la pregunta no sé si sigue estando en la sesión demoré en responder pero bueno no la había leído no la había alcanzado a ver antes a la pregunta vamos a continuar con lo que teníamos previsto otra de los factores que va a influenciar a cada par son las noticias eh las noticias fundamentales también los afectan a los cruces si estamos operando por ejemplo para salir del yen el par el euro dólar australiano tengamos la precaución de ver si se aproxima alguna noticia importante en torno al dólar en torno perdón al euro o a australia ya que eso seguramente va a generar movimientos fuertes en el par porque va a mover a la moneda australiana a lo largo de todo el mercado no necesariamente no particularmente con el euro sino que al mover al dólar australiano frente a todo el mercado genera movimientos en cada uno de los cruces que lo contienen generalmente esto se suele ver con todos aquellos cruces que involucran si quieren tener un ejemplo claro al dólar de nueva zelanda las noticias de nueva zelanda suelen ocurrir suelen estar programadas luego del cierre de la sesión americana alrededor de las 20 gmt las 22 gmt un horario donde el mercado suele estar sin realizar grandes recorridos la mayoría de los días obviamente que existen excepciones a esto que estoy diciendo pero allí se nota muy particularmente como el mercado sigue en calma pero los pares los cruces que tiene el dólar de nueva zelanda se mueven bruscamente esto si lo van a operar es bueno que lo tengan en cuenta si lo quieren yo les planteé lo del dólar de nueva zelanda porque es un ejemplo muy claro que se ve en un momento en que el mercado está totalmente estable sin generar grandes movimientos retomando un poco lo que hablamos antes para operar los pares cruzados hay que tener en cuenta primero conocerlo estudiarlo al par si genera recorridos muy importantes si tiene una volatilidad muy grande tengan en cuenta que implica tal vez un mayor riesgo una necesidad de más flexibilidad tanto por el lado de los stop loss como por el lado de los take profit para mantener el riesgo podemos achicar el apalancamiento y si los podemos operar noten si han realizado los estudios si tienen seguridad en la operación se han hecho el análisis son operables son perfectamente operables los cruces pero como cualquier operación implica una seriedad por parte del inversor del otro lado también tengan en cuenta que es bueno relacionarlos con sus pares asociados y también tener en cuenta si operan a largo plazo o básicamente si operan a largo plazo que puede haber cambios en las estructuras por ahí de los pares en las correlaciones entre uno y otro y que no necesariamente que el euro yen esté cayendo implica que el par libra yen lo tenga que hacer lo tenga que seguir no se guíen mucho por esto sino que guíense más en quiebres de niveles importantes en las líneas de tendencia que en que haga el par primo o un par que se parezca al que estamos viendo vamos a ver ahora antes habíamos hablado de el cruce entre el franco suizo y el yen lo vamos a ver ahora para que vean como cada uno puede tener sus particularidades este par comenzó un recorrido fuertemente alcista que pese a las apreciaciones que había tenido el yen y a los importantes quiebres en los otros pares que involucran al yen este siempre se había mantenido con una tendencia alcista y la había respetado pero la semana pasada vemos que se produce un quiebre importante se confirma el quiebre y vemos una caída que si bien a los ojos son 100 puntos uno puede pensar que no es mucho en realidad para este cruce si es mucho es una caída no si bien no la más grande que ha tenido si es importante si son puntos que pueden generar una buena ganancia si alguien los está operando esto les muestra que los quiebres de la línea de tendencia sean los pares que sean generalmente les van a tener un recorrido bajista importante las cuestiones técnicas se aplican también a estos cruces como en el que estamos viendo en pantalla y que también esto sirve para ver cómo pueden tener una vida propia cada uno de los de los pares como decimos antes el yen ya había quebrado niveles interesantísimos con otras monedas con el franco eso no lo que da a pensar que por ahí la iba a respetar no la respetó quebró y descendió fuertemente hay otros cruces también que que son muy útiles y que suelen respetar muy mucho lo que es el análisis técnico y las cuestiones que tienen que ver con niveles y líneas de tendencia hace pocos días esta debilidad en el mercado que que está sufriendo la libra y se manifiesta en todos los cruces que la contienen con importantes caídas lo hemos visto en el par euro libra como ha respetado determinados niveles de precios y cada quiebre ha generado un recorrido importante hacia la alza primero y principal vemos que aquí teníamos una línea de tendencia bajista muy importante que el par no la había quebrado confirmó el quiebre hizo un realizó un pullback y se disparó a su vez ese nivel en el cual se se disparó tal vez si lo habíamos trazado con anterioridad a los soportes y a las resistencias vemos como cada vez que cerró el par un cierre significativo por encima de determinado nivel continuó con su recorrido alcista pese pese a que uno podría decir en un análisis no técnico no tan profundo no los mercados están subiendo este par se ha estado relacionando negativamente con el mercado de valores debería seguir cayendo no quebró lo respetó el quiebre lo confirmó y siguió subiendo si bien bueno ya la suba que tuvo a principios de a fines de la semana pasada pareció un poco ya exagerada se ratificó por los altos niveles de sobrecompra que tenía el par y bueno esta semana vemos que está realizando movimientos correctivos sin embargo estos movimientos correctivos hasta donde pueden llegar y bueno trazamos retroceso Fibonacci o lo que querramos trazar y pueden ser cumplidos perfectamente si aquí lo tomamos desde el último rally al cista pasamos a un gráfico en 4 horas vemos que el par ha frenado justo en el retroceso de 38.2 que también coincide con un soporte que podremos haber trazado con anterioridad ya que fue los máximos de la primera parte del mes de septiembre y vemos cuando ha frenado exactamente en este nivel con esto les quiero mostrar que no le tengan miedo a realizarle los análisis técnicos a cada uno de estos pares cruzados porque hay determinadas circunstancias en determinados momentos donde suelen mostrar un alto grado de cumplimiento y si uno ve que cumplen y si uno ve que quiebran en determinado nivel y se produce un recorrido favorable o en dirección a donde nosotros habíamos previsto que hay mayor probabilidad es por qué no operarnos por qué no aprovechar este conocimiento extra que tenemos y ganar dinero con ello John dice lo otro que he podido apreciar con los pares cruzados es muchas veces la inmediata recuperación frente a un movimiento fuerte ¿a qué se debe? es interesante la pregunta y es cierto esto y principalmente por lo que te decía antes muchas veces si estás con un par uno de los el euro dólar por ejemplo que por ahí quiebra un nivel importante supongamos que incentiva alcista va a generar una fuerte suba por ejemplo en el par que estamos viendo ahora el euro contra la libra y vemos que por ahí se dispara este par pero ¿qué pasa luego? si se trata de una debilidad del dólar en el mercado la libra también va a tender tal vez después a también quebrar una resistencia importante y apreciarse frente al dólar y el efecto neto o el efecto sobre este cruce el euro libra tal vez sea nulo si la velocidad de avance de recuperación del euro y la libra son iguales entonces cualquier movimiento inicial brusco que hayas tenido rápidamente va a ser absorbido o va a volver a los niveles iniciales a su vez también puede haber otras circunstancias que te olviden a hacer eso hasta los mismos pares euro dólar solemos ver que quiebran pero rápidamente se retroceden como hay muchos cruces donde los movimientos están doblemente potenciados ya que ambos pares por ejemplo van en la misma dirección supongamos que aquí tenemos que estamos viendo euro euro libra como pasó cuando las semanas pasadas cuando se apreció fuertemente el euro era porque por un lado el euro estaba subiendo y la libra estaba cayendo al mismo tiempo frente al dólar entonces esto genera un movimiento muy fuerte y si de golpe se corrige eso en cuestiones en gráficos pequeños se corrige en el sentido de que hay un quiebre o un rebote en un nivel importante justo con los dos pares nos volvemos rápidamente hasta el mismo nivel en este par el recorrido en puntos fue el doble entonces el retroceso también es del doble muchas veces es por eso a veces es porque también tenemos cuando se produce una fuerte suba tal vez va más allá de determinados niveles quedan los pares demasiado sobrecomprados sobrevendidos y es normal que vuelvan sobre niveles clave como por ejemplo si ustedes se fijan lo vamos a ver con el par Libra Yen que había caído hasta por debajo de este 140 justo ahí está tapando pero ahí en el extremo inferior derecho vemos que había quebrado momentáneamente al menos por debajo de 140 este nivel ya era demasiado y el par rápidamente volvió y se mantuvo por encima distinto hubiera sido la situación si hubiera cerrado ya por debajo de este nivel de 140 y tal vez nos hubiera habilitado un nuevo recorrido bajista pero si se dio un fuerte retroceso si bien acá uno lo ve y parece pequeño o no tan grande bueno este pequeño retroceso que se dio en muy pocos en muy pocas horas fue de nada más y nada menos que 120 puntos y luego siguió subiendo y le agregó otros 400 puntos de recuperación en total más o menos unos 600 puntos desde los mínimos pero bueno Terracota pregunta Matías para los que tenemos cuentas de 500 dólares o menos trabajar en gráficos diarios y 4 horas es llevar la cuenta cero en una semana ¿por qué los expositores no dan estrategias de 5 minutos y 15 minutos? no necesariamente si operas minis cuentas no tienes por qué llevarte a cero si utilizas una estrategia donde administras bien tus riesgos tampoco tienes por qué llevarte a cero por otro lado también hay una relación entre tu capital disponible entre el riesgo a tomar que si ves que te va a llegar a cero en una semana y no operes de esa forma no realices esa operación y listo y las estrategias de 5 minutos y 15 minutos mira desconozco todas las temáticas que dan los otros expositores generalmente cuando hablan de algún indicador en particular o de algún oscilador o de alguna estrategia la puedes replicar en 5 y en 15 minutos tranquilamente si es que no te la han dado cuando alguien habla por ejemplo sé que se han dado charlas de osciladores estocásticos de distintas estrategias si la ves que se están dando en gráficos en 4 horas tal vez o en una hora puedes tranquilamente llevarlos y probarlos en 5 o en 15 minutos no necesariamente no necesariamente te dará tal vez los mejores resultados y por eso es que tal vez no te dan no se da mucha exposición sobre esas estrategias en esto en los pares cruzados también puedes operar con gráficos pequeños yo no lo recomiendo mucho sobre todo si es de 5 minutos pero pero si se puede ¿por qué tampoco lo recomiendo? porque generalmente los pares cruzados suelen tener unos spreads más grandes y a su vez cuando hay volatilidad si tienes un broker que tiene los spreads variables suelen aumentar mucho entonces tú ya entras con una gran cantidad de puntos en contra y para tener una ganancia primero debes recuperar esos pips que suelen ser muchos a veces hasta la libra yen llega a tener por ponerte un ejemplo no quiero hablar de ningún broker en particular ni de nada pero a veces tienen 8 pips 10 pips ni hablar de pares ya cruzados exóticos donde ya los spreads suelen ser mucho más más grandes entonces eso genera problemas y si operas en gráficos pequeños buscando un monto tal vez no tantos puntos si operas en el gráfico chico y va es complicado y se complica mucho la operación así con eso más o menos te respondió la pregunta si hay pares cruzados donde la gente suele ir atraído por los rápidos recorridos y la posibilidad de ganancia que les da pero bueno así como te da esa posibilidad de ganar mucho también tienes que tener en cuenta que puedes perder mucho no sé si ha quedado si he podido responder tu pregunta te noto un poco enojado con los expositores que no dan estrategias en gráficos pequeños pero bueno esas son por lo menos las razones que se me ocurren a mí por las cuales no ves en muchas tal vez exposiciones específicamente de gráficos en 5 y 15 minutos Germán dice pienso que en una pequeña cuenta no es recomendable operar un par cruzado yo perdí mucho con la libra yen sí puede ser cierto lo que dices pero bueno fíjate que si por ejemplo estás operando con euro dólar y usas 3 lotes y un stop en 30 puntos en riesgo estás poniendo aproximadamente 60 puntos esto es equivalente a si tal vez operas libra yen un solo lote un stop a 60 puntos tal vez no sea suficiente el stop no estoy diciendo que utilicen esos stops cuando operan libra yen pero si es para tener una relación entre el riesgo y como uno puede hacer para operar en estos en estos cruces no es prohibitivo pero si hay que manejar otro tipo de cuestiones como el riesgo el riesgo y la flexibilidad ¿no? y allí podemos utilizar al apalancamiento como una variable de ajuste John dice observa la recuperación en el euro franco suizo en una hora dólar franco suizo claro me parece te refieres a si lo vemos en pantalla como subió el franco suizo una fuerte vela ascendente que también vimos una una vela este en este caso obviamente descendente en el en el en el dólar en el euro dólar pero con una velocidad y un recorrido mucho más grande en el franco suizo en que repercutió todo esto en una fuerte suba en el cruce entre el euro y el franco suizo que lo llevó inicialmente por encima de unos 52 desconozco bien ahora cuál fue el motivo tal vez algunas palabras de amenaza de intervención o alguna duda que haya sido una intervención porque suele generalmente tirar más arriba una al par y durante algún tiempo más aquí vemos vimos nomás dos velas de en 15 minutos ascendentes a ver si lo lo pasamos ahí lo que están viendo es el euro franco suizo pero en cuatro horas nos vamos a pasar a 15 minutos ven como cambia todo el escenario nos parece muy raro este gráfico pero bueno si ustedes lo han seguido todas las velas anteriores todo este recorrido que está por aquí es normal en el par como les decía antes no es un par que se mueva mucho que genere grandes recorridos pero si por ahí cuando hay alguna intervención cuando hay algunas palabras como está implícito el comunicado del banco central de suiza que no va a dejar que su moneda se aprecie mucho frente al dólar cuando llegue a determinado nivel tiende a subir el nivel no estaba previsto en unos 50-70 sino la zona que los analistas tomaban en cuenta es la de 1.50 de 1.500 pero bueno tal vez hubo una intervención o tal vez algunas palabras que generaron tres velas alcistas muy grandes y luego el par comenzó a descender ¿qué va a pasar hacia el futuro? es difícil saberlo cuando el par además de tener un ruido particular por la fuerte variación tiene también estas intervenciones extras por parte de algún banco central bueno ya estamos cerca del final si les quedó alguna pregunta más la pueden hacer si no aprovecho para dejarles mi dirección de correo personal cualquier duda cualquier inquietud que tengan no duden en hacerla en su vez también les informo que desde MollFX nosotros enviamos todas las semanas un reporte de pares cruzados con algunos niveles claves o con las cuestiones más relevantes de cada par si desean recibirlo no duden en hacerme llegar un correo les agradezco a todos la participación espero que les haya sido de utilidad y bueno prontamente nos estaremos reencontrando desde ya les dejo un gran saludo a todos y mucha suerte en las operaciones gracias gracias